Como ya lo saben la tienda especial o las ofertas candentes como ustedes le quieran llamar fueron desactivadas hace unos días No, no duraron vaya ni un día, por aquí lo estrenaron y como a las 3 horas las desactivaron Estas ofertas han regresado Me esperé hasta el momento de poder grabar este video para abrir mis cartas para ver si es que cambiaron las ofertas Porque como vieron en el video pasado no me tocó nada, absolutamente nada de lo que prácticamente yo utilizo Cosas de Lifeline, a lo mejor Octane no lo ocupo tanto pero también me salieron cosas De Fuse, no recuerdo que otras leyendas o que otras cosas pero mis mains principales son Octane, Bloodhound y principalmente Ash Entonces vamos a ver estas ofertas, vamos a empezar de izquierda a derecha Ah bueno esto si ya tiene más sentido y 2500 monedas tampoco se me hace tan exagerado Tomando en cuenta que solo la skin vale 1800 monedas pero repito nuevamente no me gusta Que inflen los precios de esta manera, o sea si yo nada más quiero la skin y a lo mejor con un descuento Pero a fuerza quieren ganar más metiéndote un banner que a lo mejor nunca vas a usar Un Oil Spray que bueno estamos ya repletos de Oil Sprays y una skin épica que a lo mejor si usas pero honestamente no es de mis favoritas Vamos a abrir la segunda carta que es para Fuse otra vez 1800 monedas, ok bueno a lo mejor muchos de ustedes podrían tener la duda de si este bundle o este tipo de bundles valen la pena Este si valdría la pena, porque es una skin, una skin legendaria vale 1800 monedas Ya en edición e investigando un poco más me puedo dar cuenta de lo siguiente Aquí como podrán ver la skin sola si vale 1800 monedas Sin embargo en la actual tienda especial nos dicen que vale 4600 en total ese bundle Se supone que ese precio es el costo de los 3 cosméticos juntos 1800 de la skin legendaria para Fuse, 1800 de la skin legendaria para la Flatline y 1000 monedas por el banner Sin embargo en esta otra imagen como podrán notarlo este bundle ya había salido anteriormente por un precio de 2950 monedas Duele decirlo pero nuevamente nos están mintiendo con los supuestos precios totales Y ojo eso no quita que esto sea una ganga Pero es triste que Respawn se vea orillado a mentirnos hasta cierto punto para hacernos ver estas gangas como una mejor ganga todavía Siendo que incluso en el pasado este bundle ya ha regresado y más barato Entiendo que quieran meternos presión para comprar este tipo de cosméticos Pero sin duda alguna esta no es una forma Vamos a ver la tercera carta y sigo esperando algo para Ash y me siguen dando cosas, no sé, cosas que no uso 1500 monedas por una skin legendaria honestamente creo que no los pagaría No recuerdo en cuanto me salió la primera vez Pero no, definitivamente 1500 por una skin de armas solo de la Volt no lo pagaría Ahora quedan dos últimas cartas Si estas dos últimas no son de Ash, no sé que hicieron en serio con esta tienda Si es que la sacaron y la volvieron a meter Ok, bueno este bundle ya lo tenía pero igual sigue costando lo mismo 2500 monedas, un precio que no estoy dispuesto definitivamente a pagar por una sola skin ¿Qué pasaría si por ejemplo compro esta y después quiero comprar esta? Supongo que ya no me va a dejar Pero bueno, vamos a ver la última oferta Quiero suponer que es la mejor de todas ¡Otra vez la skin de Nightline! ¿Es en serio? O sea de todas las cosas que pueden salir, bueno, ok Algo que es muy importante que deben de tener en cuenta Por lo menos de momento esta tienda no tiene fecha de salida No sabemos si dentro de a lo mejor una semana, dos semanas, tres semanas puedan rotar las ofertas que nos tienen preparadas Díganme en los comentarios si a ustedes les cambiaron las ofertas Si tenían pensado comprar alguna y se las terminaron cambiando He estado buscando comentarios de la gente por si algunos a lo mejor si tuvieron ese ajuste en estos paquetes Porque no sé si se acordarán que había algunos paquetes como este skin, este skin de Fuse No recuerdo si alguna otra Ah, esta de Bangalore Que aquí las podemos obtener, no sé, por 500 monedas O esta por 2150 Y aquí estaba en 2500 monedas Y la otra de Bangalore estaba como en 800 monedas Realmente hay muchas cosas que aquí no cuadraban Pero bueno, la tienda ha regresado Por lo menos para mí está bien entre comillas Pero yo no pienso meterle ni un solo centavo más a este juego Por lo menos hasta que metan algo que de verdad me interese o me llame la atención Sin necesidad de inflar los precios con cosas que definitivamente no quiero Porque esa es la verdad Familia, de momento es todo por mi parte Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado Yo sin nada más que decir me despido Cuídense, los quiero Y hasta la próxima ¡Gracias!